Hola, muy buenas, yo soy Javi de la tienda de Más Músculo en Tenerife. Yo hoy os traigo un vídeo un poco más diferente a lo habitual y son 10 preguntas que me suelen hacer con frecuencia ya sea en la tienda o en las redes sociales. Así que sin más, vamos a ello. ¿Cuánto llevas en Más Músculo? Pues exactamente llevo desde junio de 2019. Si queréis saber el día exacto, 14 de junio de 2019. ¿Qué opinas de la empresa? La verdad que no tengo ningún tipo de queja al respecto, tanto los compañeros como los que se suelen portar muy muy bien y cualquier tipo de duda o problema que tenga me la suelen resolver en unos pocos minutos. Esa estar en una región ultraperiférica como es Canarias. ¿Cuánto tiempo llevas entrenando? Pues realmente entrenando llevaría desde 2012 aproximadamente. Pero progresando mejor y haciendo mejor las cosas principios de 2015, finales de 2014, más o menos. Aunque sí quiere decir que ha sido desde hace dos años cuando mejor es el resultado que he visto. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo dieta? Realmente el término dieta no es una palabra que me guste utilizar ya que considero que comúnmente es asociada a aspectos como sacrificio, hambre. Entonces no es algo agradable, por así decirlo. Entonces yo a mí me gusta más llamarlo estilo de alimentación o estilo de bienes, como queráis. ¿Utilizas suplementación? Sí. ¿Consideras imprescindible? No la considero imprescindible, pero creo que si se compran las cosas con cabeza, sí pueden resultar muy beneficiosos, pueden tener sus resultados, por lo menos. ¿Puedes decir cuáles utilizas en la actualidad? Pues a ver, utilizo varios productos que yo considere más importantes, diría tres simplemente. Que sería la creatina, para mí el suplemento más importante en cuanto al rendimiento deportivo y de recuperación. Aminoácidos y proteínas. Aunque esta última no la considero tanto un suplemento y sí la considero más un alimento más, una fuente de proteína más, comida, como queráis llamarlo. ¿Qué piensas que es más importante en una dieta? Yo creo que lo más importante es la adherencia, ¿a qué me refiero con esto? A que si tú quieres seguir un estilo de alimentación, el cual no vas a poder extender en el tiempo, ese estilo de alimentación, por no decirlo dieta, ya está condenado al fracaso, claramente está condenado al fracaso. No vas a conseguir absolutamente nada. ¿Quitarías algún tipo de macronutriente, ya sea carbohidrato, grasas o proteína? No. O sea, la gente especialmente cuando busca reducirse un tanto por ciento de grasa, suele eliminar ya sea el hidrato de carbono o la grasa prácticamente de manera radical y lo considero un grave error. Un grave error porque los tres macronutrientes son imprescindibles para el buen rendimiento deportivo y para mantener una correcta salud. ¿Priorizar entrenamiento de fuerza o de cardio? Claramente el ejercicio de fuerza tiene muchísimo más beneficio quizá a la hora de, sobre todo, ganar masa muscular o mantenerla más muscular si estamos en un periodo de definición. Creo que, sobre todo, creo que, sobre todo, la gente que busca, es decir, su tanto por ciento de grasa le da más prioridad a lo que son los residuos cardiovasculares. Y es un error porque no le damos el estímulo necesario a nuestro cuerpo para que mantenga la masa muscular que tanto nos costó ganar, ya sea en un periodo de volumen o simplemente mantener la masa muscular que ya de por sí teníamos de manera natural. ¿Es importante el entrenamiento de fuerza en chica? Es imprescindible. No es que sea importante, sino que es imprescindible. Yo creo que también en este punto una gran parte, cada vez menos, por suerte, de chicas se confunden y tienden a darle mucha más prioridad a ejercicios cardiovasculares antes que a ejercicios de fuerza pensando erróneamente que pueden ponerse en el ejercicio de fuerza. Es demasiado fuerte, vamos a decir, o desarrolla demasiado masa muscular, algo que no tiene ni pies ni cabeza, principalmente porque las mujeres no tienen los niveles de testosterona que pueden tener un hombre. Entonces, para nada. Es absolutamente imprescindible si quieren moderar una buena figura. Entonces, ¿deberían entrenar diferente? Para nada. Es otro de los errores más comunes que se suelen ver en los gimnasios y para nada. No considero que deba haber una diferencia, al menos no muy radical, entre un entrenamiento para hombres y un entrenamiento para mujeres. El entrenamiento es entrenamiento y va a tener los mismos beneficios tanto para uno como para otro, con diferencias de resultados colores. ¿Consideras importante el descanso? Lo considero fundamental, ya que se podría decir una especie de ecuación de menor descanso o peor descanso es sinónimo de peor recuperación, por lo tanto es sinónimo de peor rendimiento físico y por lo tanto son peores resultados. Entonces, no descansar es como la pestaña que se muerde en la colores. No vas a conseguir nada con un descanso inapropiado o no óptimo. ¿Suplementación para el descanso puede ser interesante? Puede ser interesante especialmente si tenemos mucha dificultad para dormir por nuestro estilo de vida, por el estrés que sobre todo ahora en la actualidad, en toda la movida esta solemos cargar las espaldas y algunos suplementos como melatonina o gaba puede ser bastante interesante. ¿Qué opinas de la búsqueda de resultados rápidos? No llevan nada. Es lo mismo. Es como la pestaña que se muere de la cola. Que veas en este tipo de deporte o estilo de vida. Que veas resultados rápidos no te va a llevar a nada porque si consigues un resultado rápido es un resultado que no vas a poder mantener el tiempo. No va a ser óptimo. Pan para hoy y hambre para mañana. Entonces yo creo que los resultados tienen que verse, no en vista a unos pocos meses, un mes, dos, tres. O sea, no. Tienen que verse con objetivos de unos cuantos años en el futuro. No. O sea, resultados rápidos no. Nunca. Nunca. ¿Utilizarías un termogénico para la pérdida de grasa? No lo utilizaría pero sí considero que puede ser interesante. Siempre y cuando se sepa cómo usar y sobre todo se sepa usar con cabeza. ¿A qué me refiero? No iniciaría por ejemplo un proceso de pérdida de grasa o de definición ya con un termogénico. Ya que retocando pequeños parámetros de la alimentación y sobre todo llevando a cabo un sistema de entrenamiento donde primero la intensidad se pueden conseguir resultados más que óptimos. ¿Cuándo podría ser interesante? Pues al final del proceso de pérdida de grasa cuando ya a lo mejor retocar más o recortar más las calorías de la alimentación pueda ser más complicado. Sobre todo porque ya al final se supone que vamos a tener un déficit bastante importante y a lo mejor reducir más las calorías ya es un poco difícil. Entonces vamos a ver en ese punto si puede ser interesante por el contenido de los estimulantes que tienen, los extractos herbales que nos van a perder más líquidos, otros ingredientes que mejoren la utilización de las grasas como fuente de energía. Pero iniciar un proceso de pérdida de grasa ya con un termogénico lo considero un error y más error aún no saber qué se está comiendo o cuántas calorías se están incidiendo o no tener ideas de cómo entrenar correctamente y venir a comprar un termogénico. De nuevo la pescaría que se muestra no va a llevar a nada ya que si no se sabe cómo utilizar no vas a conseguir absolutamente nada. Entonces primero la base que sería la alimentación, el entrenamiento y el descanso y luego la suplementación. ¿Pesos libres o ejercicios asistidos? Claramente pesos libres, considero que son por los que mayores resultados vamos a obtener especialmente en cuanto a desarrollo de masa muscular y ganancia de esfuerzo. Con esto no quiero decir que los ejercicios asistidos o con máquinas no tengan su calidad, para nada. O sea, son también importantes especialmente si nos queremos enfocar en un músculo en concreto, en una zona en concreto. Pero siempre y cuando se sepa el enfoque que se le ha de dar a este tipo de ejercicio y que deben ser secundarios dentro de todo entrenamiento bien estructurado. Entonces primero pesos libres, asentamos la base y después nos enfocamos en otro tipo de ejercicios. Pues bueno esto ha sido todo, espero que os haya gustado, os sirva de ayuda y ya sabéis donde me podéis encontrar. Un saludo. Música Música ¡Gracias!